En el corazón del Amazonas está Makuri, la marca que representa el lugar de cuatro comunidades Siona. Las tejedoras de Kaguya continúan el legado de sus mayores, utilizando los tintes naturales de la selva para crear distintos objetos de Chambira, tan bellos como sagrados. Cada uno simboliza su sabiduría, y cada una de estas piezas de Chambira representa el encuentro armonioso entre el hombre y la naturaleza. Chambira